Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Les habla Fernando Palomo junto al matador Kempes. Vibrante fase de eliminatoria con un intenso segundo partido en momentos. El conjunto de Necaxa se estará enfrentando a Rayados de Monterrey. Bueno, la verdad que sí, este equipo local, después de lo que nos demostró en el primer partido, mantiene esa misma concentración, la serie no se les escapa. Hoy tenemos espectáculos garantizados para ese marito. Los dos equipos con jugadores de enorme nivel y gran capacidad para desequilibrar partido en cualquier momento. Sí, hay poder ofensivo, hay muchas ganas de ver estos dos fenómenos dentro de la cancha ya. Esta será la formación del Necaxa para el compromiso de este día. Veamos una versión del 4-4-2. Sí, una versión puede convertirse también en un 4-3-1-2 si es que uno de los mediocampistas decide irse al frente. ¿Qué capacidad tienen además? Habrá que esperar como el partido se vaya dando. Esta es la alineación titular de Monterrey. Este equipo hoy formará con un 5-3-2 clásico. Tres centrales bien pegados uno contra otro y seguramente líneas muy juntas para buscar la contra. Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. Claudio Baeza. Se abre camino sin problemas. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Esa pelota es buena, cuidado. Ojo con este pase y ahora... ¡Grompo si puede ser! Se saca la pelota de encima. Rogelio Furemoni. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Busca uno en quien apoyarse. ¡Qué lindo que juega en el fútbol! ¡Sampón! Sigue con la pelota. Y ahí la tiene y no la pierde. ¡Una maravilla! Llegó la bocha al área y la rechazan. Calderón. Estaba en fuera de juego. ¡Ay, bandera levantada, Mario! Me parece que habrá discusión también. Habrá que hacer como el basque. Hay que ver la repetición porque a mí me pareció que no estaba. ¡Grompo! ¡Grompo! Muy buena entrada. La pelota al costado. Rodolfo Pizarro. Silcio Ortiz. Mucha pasividad de este equipo. Esperando nada más. Aguardando Timorato. Rogelio Furemoni. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Ojo! Vean que se viene el gol ahora. ¡Pizarro! Arrancaron esperando al rival nada más. ¿Y qué esperan que sea el resultado? Otro. Esperaron al contrario para que los atacara. Y ahí está. Los atacó y los castigó. Como tiene que ser de un centro, Mario, preciso. Para poder conseguir festejar, había que hacerlo así. La verdad que no era nada fácil. Pero lo hizo tan fácil que ahora es el que más disfruta. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡No! 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 Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Valor interceptado. No han completado la jugada. Dorland Pavón. La pelota que se escapa por el costado. ¡Ay, saque de manos! Rogelio Fremori. Otra vez la bocha cambia de dueño. Fácil recuperación del balón. Rogelio Fremori. Silso Ortiz. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Ahí va. Ahí busca mover la pelota. César Montes. Layun. Silso Ortiz. Rodolfo Pizarro. Dorland Pavón. Ahí va la pelota en el área. Esto puede terminar en gol. Puede seguir en la diagonal. Buen rechazo. Qué buen anticipo. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Está cumpliendo bien su tarea. El árbitro en esa jugada. Dorland Pavón. Miguel Layun. Rodolfo Pizarro. Esa pelota que va por la banda. Llega cortando bien y recupera. Claudio Baeza. Y han perdido la pelota. Ahí va. Habilitado para definir. Es una buena ocasión en ese lugar. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Silso Ortiz. Una entrada efectiva. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ojo con este pase. Y ahora se le está complicando. Pero sigue con la bocha. Rodolfo Pizarro. Gromposi puede ser. Rodolfo Pizarro. Funemori. Gol. Gol. Goloso. Con este gol eliminatorio. Y ahora está haciendo de ellos. Lo tiene que apuntar. Lo habían intentado. El tiempo que llevamos. Lo ha conseguido. Y ahora cuidadito con arriesgar. Y con esto la pizarra dos a cero. Habrá tres minutos de tiempo agregado. Por ahora se imponen los de atrás. Lionel Vangioni. Rogelio Fremori. Vámonos a la primera parte. A descansar nomás. El partido está dos a cero. Hoy nos tiene maravillados. La verdad. Está dando todo en este partido. La verdad es que hoy ha sido un partido espectacular en el ataque. La verdad es que la pidió, la corrió, la tuvo, la cedió. Ya vendrán los goles. Porque las mejores jugadas se convierten en goles. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. No consigue robar el balón y será lateral. César Montes. Rodolfo Pizarro. Han regalado la posesión. Se les escapó la chimbomba. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Pizarro. Era buena, la quiso colocar una lástima. Mejor. No le podía pegar a este jugador. La próxima será. Se fue muy cerquita del arco. No le podía dar nada. La devolución a su compañero. Pase bastante peligroso. ¡Quiruga! ¡Gol! ¡Ha sido un verdadero golazo! Sí, sí, creo que los delanteros han estado fenomenales. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Es un artista con la pelota. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Gallardo. De nuevo se queda con el balón Mario, que no se le va a prestar a nadie. Realmente es espectacular lo que está haciendo hoy. Lionel Vangioni. Lionel Vangioni. Rogelio Foremoni. Esa pelota es buena, cuidado. Su anotación era de esperanza. Su anotación era de esperanza. Ya era hora. Ya todos saben a quién culpar por qué no termina esta jugada en gol, ¿no? Qué desperdicio de jugada. La verdad, que adhesión tan mal que se le fue por encima del palo. Fernando Mesa. Calderón. Calderón. Ahí se viene y si se anima, no clava. Corta bien esa pelota. Tapa bien el balón. Ahí está el árbitro. Lo dice y falta. Silso Ortiz. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnico. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Claudio Baeza. Ojo con este pase y ahora... ¡Mercado! Ya lo vieron como tapó la pelota. Jesús Gallardo. González. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley del aventaje, como tiene que ser. Se le fue la pelota. En 20 minutos se termina todo. Esto puede terminar en gol. ¡Groen Sintro! La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. Tratando de encontrar un espacio por dónde entrar para achicar la diferencia. Puro toque. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! Se fue la pelota. Ya saben lo que se viene. Ahí se retira después de un buen partido. Sin caer en lo excepcional. Creo que ha tenido una actuación bastante buena. ¡Vamos! 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 Quedan 15 minutos en este partido. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado. Algunos que tuvieran problemas. Avanza firme con el balón. ¡Va la pelota larga y parece que va a llegar! Maximeza. ¡Funemori! La primera que tocó la mandó a guardar, Mario. Y ahora trata de tocar muchas más. Está todo listo. Se va a hacer el cambio. Fernando Mesa. ¡Va la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Va la pelota larga y parece que va a llegar! Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. ¡Cuidado con él que puede ser! ¡Pase interceptado! ¡Rápida transición al ataque! González. Rogelio Furumori. Esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego. González. Maximiliano Mesa. Ventura Alvarado. Sigue adelante. Buena conducción. Maximeza. Maximeza. Leonel Mangioni. Medina. Maximeza. ¡Grompo si puede ser! Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Ahí van los pelotas en el área. Desde ahí le pega. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. De ahí la tiene. Enala pierde una maravilla. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Topa el arquero y sigue el juego. Llega muy bien a reventarla. Pase bastante peligrosa. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Abrazos en el banco. El pitazo final que confirma su boleto a la siguiente instancia. La verdad que han sabido mantener un resultado bastante complicado que lo lleva ya. Aunque dramáticamente a la siguiente ropa. Rodolfo Pizarro. ¡Grompo si puede ser! Rodolfo Pizarro. ¡Funemori! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Todavía tiene oportunidad para cruzarla. ¡Pizarro! Era buena la quiso colocar una lástima. Mejor. No le podía pegar a este jugador. La devolución a su compañero. Pase bastante peligrosa. ¡Quiroga! ¡Gol! Su anotación era de esperarse. Ya era hora. Ya todos saben a quién culpar por qué no termina esta jugada en gol, ¿no? ¡Funemori! La primera que tocó la mandó a guardar, Mario. Estaba. ¡Gol! Ahora eso ahora sí. Reka. Ahora, la canción de J ¡Arrave! Sí. El Alacón de J Justine. Gracias. Gracias.